De manera acelerada es como se están incrementando los contagios de COVID-19 aquí en el estado de Nuevo León. En tan solo dos semanas, en solo 14 días, se duplicaron los contagios, las hospitalizaciones y el número de pacientes que requieren de ser conectados a un respirador artificial también va a la alza. Vamos a ver esta información completa, a detalle, con María Cruz Gutiérrez. El incremento de casos del día de hoy fue muy importante, el más importante en muchas, muchas semanas. De manera acelerada se incrementan los contagios de COVID-19. Este lunes la cifra se acercó a los 700 en 24 horas, señaló la subdirectora del Hospital Metropolitano, Amalia Becerra Aquino. El total de contagios superó los 190 mil, dando un total de 190 mil 655 desde que inició la pandemia. Del día de hoy estamos notificando 680 casos nuevos. Del día de ayer, 607 casos al día de hoy, tenemos un incremento de más de 70 casos. Y esa cantidad de incremento de un día para otro tenía muchas semanas que no ocurría. Las muertes reportadas por esta enfermedad es de 7 para dar un acumulado de 11 mil 181 defunciones. No hay cambios en la distribución por grupos etarios, sin embargo, el grupo de 25 a 44 años continúa siendo el grupo que agrupa la mayor cantidad de casos, el de 60 años y más. Tiene la mayor cantidad de defunciones, sin embargo, en los últimos días se han incrementado menos las defunciones en ese grupo de edad. Señaló que en los últimos días se ha visto un aumento en el grupo de 45 a 59 años y el de 25 a 44 años. De las 7 defunciones registradas este lunes, solo una es mayor de 60 años y el resto son menores de esa edad. El 12% de las personas que han dado positivo a la prueba del SARS-CoV-2 reciben tratamiento hospitalario. Hoy el 12% de nuestros pacientes con COVID en nuestro estado están hospitalizados porque su condición clínica así lo requiere. Ese 12% del día de hoy equivale a 672 pacientes hospitalizados. De esas personas hospitalizadas, hoy 141 están con ventilación mecánica, que es la forma más grave de COVID-19. Hasta el momento, dijo, el 3% de los pacientes contagiados se encuentran activos con la enfermedad, lo cual equivale a 5,786, por lo que pidió a la población extremar las medidas de prevención para evitar así que los indicadores sigan a la alza. Con imágenes de Roberto Elizondo y Francisco Ríos, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.